Pero tenemos que lograr un éxito, mire, yo digo superior a todos los anteriores. Yo quiero que nosotros ganemos con cerca del 70% de los votos. Y nos acerquemos a 10 millones de votos. Pero para eso hay que echar el alma. Hay que echar el alma. Bueno, ahora, eso es la garantía del futuro, pues. Es la garantía del futuro.